No soy Rai Escuchando rumba portuguesa J Castellana Que le den a la música urbana Pa' todos esos que vienen de pana Si me ponen verde por la espalda como fulana Que cerraron puertas pero entré por la ventana Te va a salir caro el minuto de fama Si sigues hablando de mi te reviento la cara Te pego en la camocha con una pala Déjate de ribos y de sanas Espabila o te quedas en la sabana Me vas a vacilar a mi marrana El auténtico cabrón te queda con las ganas Pipas Tijuana, guaraná y marihuana Con un chandal puma de vima sin gorra plana Malas personas muestran que hacen cosas buenas Buenas personas tienen que hacer cosas malas Más hardfighter que nunca Ya no podéis censurarme hijos de puta Cuando tú pedías la paga yo dormía en ocupas No dejo darme la chapa ni a la que me la chupa Tuve que pagar casi ocho mil de multas Tenía la cuenta embargada, vivía en trifulcas Retido entre delincuencia profunda Por eso estos raperos me parecen un palumpas Con esos aires de idiotas y esa soberbia Los ponía a todos a picar piedra en Siberia Negocios en caravanas, coches de choque Dándome una vuelta por la feria Ni robamos a viejita ni vamos de malote Cuidado con tus etiquetitas, no te equivoques Y si por las redes eres tan machote Si me ves no te atragantes con mis cipotes Se lo echo en el escote y se lo relame Más de fucker y de game, no hay quien me gane Nacido en los noventa kamehame Matones y butroneros no scammers Las músicas de ahora los dejan subnormales Será mejor que escuches mis cantares En la picardía de mi tierra Sin copiar de fuera tradiciones criminales Chalet o bares, naves y farmacias Cadí, Galicia, España y Mafia Pensaban que íbamos de coña, les hacía gracia Ahora saben que soy un cabrón que no se sacia Lo que tengo lo he ganado con constancia No se llega a ningún sitio con las ansias Quieren cambiar el mundo en Twitter, solo veo nenazas Si digo lo que habría que hacer me encierran por la raza De mochuelo dando el palo a pijos en bajos de azca Pensaba que podía hacer lo que me plazca En un piso franco repartiéndonos la pasta He bonitos tiempos y la vida como pasa Siempre una sonrisa aunque la grita fuese escasa Tarjetas inmóviles en cajones de casa No queríais esta mierda pues tomar dos tazas Te corremos por tu urba pa' ver si adelgazas Golfas se aprovechan de que tengo corazón Y se arrepienten cuando el tiempo me da la razón En el panorama entrando de Butrón Nadie daba un duro y me lo voy a llevar top Recién los atracos no en TikTok Sonando zartaco que le den al hiperpop Me quieren decir por redes lo que es calle y lo que no Traicionero y abusón cabrón desde que era menor El cual que dio el bastonazo y otro ajeno sin razón Le dio un fuerte botellazo que no tuvo salvación Le dio un fuerte botellazo que no tuvo salvación Ha 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 lo que te da la razón